En unos momentos, entre amigos, ya está listo el asador, abrite un vino. Con carne a la parrilla, asado con humor, con carne a la parrilla, la fiesta ya empezó. Con carne a la parrilla, llegó la diversión, con carne a la parrilla, la fiesta ya empezó. Gordo, ¿ya está el fuego? Te estoy prendiendo el ojo. No, no, ¿cómo? ¿Cómo? Ya puse la mesa, puse el pan, preparé las ensaladas. Dale, papá, me da pila, ¿eh? El pibio de alcohol. Bienvenidos a carne a la parrilla, aquí desde casa. Arrancamos con este programa maravilloso todos los domingos aquí en la pantalla de Canal 9. Espero que vos también estés en casa. Me voy a comunicar con mis amigos. Larry, ¿cómo estás? Hola, carnita, querido. Saludos a toda la gente, extrañándote, extrañándolos. Nosotros ponen bien acá, como corresponde, cuidándome, ¿sí? Trato de cuidarme con la comida. Bastante bien, aquí está complicado mi hermano Teco, che. Sí, no sabés lo que es gordo. Sí, sí, está a un kilo de asado para que lo pongan como rotonda en el GPS. Me dijo mi cuñada Lorena que no todavía se cayó de la cama y está tan gordo que se cayó de los dos lados. Se está poniendo el cinto con un boomerang, mi hermano Teco. Muy bueno, un beso grande a toda la familia. Gracias por quedarse en casa. Y ahora sí, me voy a comunicar, pero antes le voy a dejar un chistecito. Un chistecito que me gusta mucho. El tipo está en el dentista y el dentista le dice, le tuve que poner un diente postizo. Doctor, ¿me lo puedo cepillar? Sí, claro. Yo salgo a las siete. Ahora sí, Alfredito Silva, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Carnita, querido. Un saludo grande a todos los de carna en la parrilla. Y acá estoy en casa de mi novia cumpliendo con la cuarentena y realmente no veo nada. Le digo a mi mujer, che, recibió una carta muy cordial de la FIP que dice, estimado y amoroso. No, tarado, intimado y moroso. Miraba a la tele y le digo, ¿cómo crecieron los pitufos? No, tarado, ponerte los anteojos. Es avatar. Grande, Alfredito, la ametralladora del humor. Aquí estamos. El otro día fui a la farmacia. Fui a la farmacia yo porque salgo poco. Cuando estuve que ir a la farmacia le dije al farmacéutico, ¿me das alcohol en gel así y me pongo en la cola? Te va a arder, me dijo. Una chica le dice, un muchacho estaba conversando. Le dice, discúlpame, ¿vos tenés dentadura postiza? ¿Y cómo te diste cuenta? Salí en la conversación. Quiero mandar un beso muy grande a toda la gente de Canal 9 que están de lunes a domingo haciendo programas en vivo. Hoy esta tarde tenés a las 17 horas, quedate en casa. Después tenés a las 7 de la tarde Susana Rocosalvo con Implacables. A las 21 horas está Julián Weich, Carolina Papaleo, Belu. A las 21 horas están haciendo Vivo para Vos. Y cierra a las 23 horas el señor Nico Chiatto con Todo Puede Pasar. Quédense en la pantalla de Canal 9, quédense en casa, disfruten de este maravilloso programa que hemos hecho para ustedes de Carne a la Parrilla. Toma. Le damos la bienvenida a Carne a la Parrilla. Hoy con un programa maravilloso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se viven quejando los dos. ¿Y los chichilos vos? ¿Qué? Estoy en desacuerdo con el nivel de invitado de este programa. Totalmente. ¿En cuánto va a la edad, papá? El otro día me llamaban de Canal 9 y me dijeron, ché, te felicito, qué buenos invitados están. Más fíndex. Podrían ser gente más joven. Más millennials, que hablen de nuestro propio idioma. Fan youtuber. ¿Por qué te di lo de este? ¿Qué es el idioma? Nuestro propio idioma. Porreño, idioma. Venga, pasá, Gregor, vení. Ahí está. ¡Gregorio Rosselló! ¡Gregorito, querido! ¡Borreño! ¡Joder! ¡Milenia, milenia, por Dios! Nosotros manejamos las redes y todo. ¡Ay, qué grosso! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué lindo el saco? ¿Qué tipo? ¿Qué tal, eh? Impecable. Sí, acá también. La de luz. Los palmeras, eh. El sabalero. Vení, poné a tu aire y el descanso le dijo, Tomás, te regalo, te salió. ¡Muyo! Me hable discreto yo. No me gusta. ¿El otro invitado quién es? ¿El otro invitado? No sé. ¡Señor Italí! ¡Señor Italí! ¡Señor Italí! ¡Añagazeo! 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 ¡Ay, Silva! No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. El dólar, el dólar. Sí, se todo es for para mierda. Alguna muletilla. ¡Shh! ¡Shh! Sí, señora. Sí, señora. ¡Edward, el enano de Susana! ¡Edward! ¡Ay, sí, señora! ¡Vení, pichu! ¡Dale! ¡Oh, piche! ¡Ay, qué malo! ¡No había otro! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No había otro! ¡No había otro! ¡No había otro! ¡No había otro mejor, no había otro mejor! ¡Usted dijo que venía un gran comediante! ¡Cromiocro, un comediante! ¡Le damos un saludo a todos en Uruguay! ¡¡Grantes! ¡Vamos! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí, ahí! ¡Vení, ahí! ¡Vení! ¡Vení, pichu, ahí! ¡Ah, perdón! ¡Drinkacit! ¡Drinkacit! Pántenlo donde quieran. Hay vino. Si no hay vino, me voy. Escúchame. Hoy agarré un no hay asado. Comida vegana, ¿eh? Perfecto. No. No tan milenio. Y ahora que se viene el vegano. ¿Sabés cuando empiezas al vegano? En el nego. Vamos a brindar. Qué grande. Otro programa más que vamos a brindar con grandes amigos. Gregorito. Justamente. Grande. Que lleva Fernando Pichu Estranero. Vamos. De Uruguay. Sí, señor. Si en esta mesa hay alguien que sabe brindar. Ese. Usted ya me está mandando al frente. No, no. Yo he comentado, pero la anécdota maravillosa es mi única que tenemos con el señor. Ah, pensé que ponen la misma con el nombre. No, no, no. También. Yo quiero... Tengo dos. Hay una anécdota que es maravillosa. Disculpame, Gregorito. Cuida. El señor es murguero. En Uruguay. Salen siempre, ¿no? Sí. Contame la historia. Sí, sí, sí. Hubo una vez que se suspendió. Sí. Un par de jokes. Un tablado. Un tablado. O sea, ellos salen. Contá cómo es el índice. No, no, no. Sí. Nosotros hacíamos la parodia de Artigas. Es como acá, parodia de San Martín, ¿viste? Bueno, todo un revuelo, ¿viste? En Uruguay son, viste, todos muy, viste, che, escuchá. Conservadores. Vos con Artigas, vos qué vas a hacer, tenés cuidado, vos. No, no, no. Y, bueno, la parodia estaba muy bien, muy bien hecha, ¿viste? Pero, bueno, yo hacía la mano derecha de Artigas, ¿viste? Y había una parte, el héroe Roberto Romero, hacía de Artigas, ya te digo. ¿Cómo llamaba la murga? En Momosapien. Momosapien. Entonces, bueno, entonces agarra, viste, y yo entraba y le decía, general, en algunos patriotas reina el desánimo, por la superioridad numérica del enemigo. ¡Holo mierda! Había que aprenderse esa cosa, ¿eh? Había que aprenderse la, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Algunas de esas actuaciones se suspenden, no sé si por duel, no sé qué, tuvimos dos horas de espera. Es terrible, ¿es ganado cuando tenés dos horas de espera? ¿A dónde vas? Claro. Y fuimos al boliche, y bueno, y Artigas, y... Y el murguero, el murguero de tomar un poquito. Sí, sí, sí. El verano, calor, febrero, calor, toma, sí. Mucho. Y bueno, entonces, bueno, no, no, casi todos quedamos en pedalín, viste, estábamos muy picuchos. Y bueno... Le pusieron un flotante en el estómago, dice, para... Entonces, ya un compañero, ya estábamos esperando a él quién la pifeaba primero, estábamos... Y uno le dice al negro Roberto que era Artigas, que estaba dobladísima. ¿Cómo estaba picando? Así estaba... Era un gremlin, ¿sabes? Y le dice... General, dice, ¿por qué usted se... Actuando. Convengamos, convengamos, que estaban actuando. Había mil, mil y pico personas. Había muchas personas. Sí, claro. Y Artigas le dice, porque mi padre, mi padre... Y ahí entro yo, y esto yo le digo, general, en algunos partidos, por sus pedazos enemigos. Y Artigas dice, ¿cómo? Dice... Digo, general, peor de diario, general, en algunos partidos, por sus enemigos. Y el hijo de puta me dice, ¿cómo? Dice, que todos matan la... Dos más que para el living. Fuimos al Mundial de Alemania, 2006. Entonces nos acostábamos... Yo dormía con él. Nos acostábamos a las cuatro de la mañana y nos despertábamos a las siete. Y teníamos muy poco tiempo para descansar. Y un break, un recreo. ¿Y dónde nos vamos los dos juntos? Y claro, y yo me voy solito. Digo, está, tenemos cuatro o cinco horas libres. Me voy a la FanFest, ¿viste? Claro. Divino. Más o menos había tomado el tren. Me bajaba ahí, divino. Teníamos viáticos. Vamos. Y cuando voy saliendo, me gritan, Fernando. Raúl. Fernando, ¿dónde vas? Digo, mi amor, Raúl, vamos. A pasear, digo, claro, digo. Estábamos laburando, todo el día laburamos, ¿viste? Y dice, voy con vos, Fernando. Bueno, querés venir conmigo. Vamos. Yo iba a tomar cerveza, así, derecho viejo. Entonces, bueno, empezamos, ¿viste? Encarlamos en una cervecería donde el Führer lanzó sus partidos. Era nazi. Todo temático. Sí, unos vasos así de cerveza. Ya tomamos dos, tres vasos de cerveza ahí y ya estábamos. ¿Dos, tres vasos eran dos baldes? ¿Dos, tres vasos? No eran dos, tres vasos. No eran dos, tres vasos eran dos, tres vasos eran dos, tres vasos. Yo me paraba, los alemanes, me paraba, había australiano, brasileño, sueco, estaba todo, y al mozo. Yo me paraba y decía, Y después le decíamos... Y después le decíamos... ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh, ya, ya! Y este hombre, bueno, se entequiló un poco. ¿Yo solo? Perdón. A cámara. Y iba a todos los puestos y quería la camiseta de Herr Müller. Fue un gran goleador. ¿Y me la pongo? No, no. Y decía, ¡HERR MULLER! Y le conseguimos la Herr Müller, que era una carpa de circo, pero bueno. ¡Fuerte el aplauso para el parrilleros! ¡El señor Muro cocina! Mirá, Gregorito, lo que te trae para vos, que yo te quiero estar. ¿Para que me vienes a tomar un asado así? Tu viejo asado espectacular. En el campeonato que te traje, mirá. Hacía tanto que no comía asado que se me venció la bolsa de carbón. ¡Bien, el treno! Y esto lo conseguimos con 500 pesos. ¿En serio? Sí, después te voy a pagar el resto. El carnicero te dijo, ¡Hacetito! Juan Liguerra. Juan Liguerra. Un carbón le dice a otro, ¡Che, hacemos un asado! ¡Dale, me prendo! ¡Ah! ¡Va, va, va! ¡Ve, dice mi mujer! Hoy es una metralladora que te estamos tirando, te estamos tirando. ¿Te está tirando con todas? No, ve, dice mi mujer, estoy muy enojada con vos, muy enojada. Al perro lo sacás toda la mañana, toda la mañana sacás al perro. A mí no me sacás nunca. Yo que sabía que te gustaba orinar en la calle. ¡No! ¡No! Escuchame una cosa. A ver, ¿cuál fue el primer video que te catapultó? Un video que me da mucha vergüenza. ¿Te acuerdas del Chigoló? Sí. Yo vivía con mis viejos y estaba viral el video del Chigoló. Y mi viejo, que en algún momento tuvo su pasado político, le lloré la ropa, me vestí como el Chigoló, me afeité y me dejé solo el bigote, quedaba una cosa muy perversa, muy bizarra, me quedaba mal el bigote. ¿Con los dientes? Me peiné raro, los dientes, medio así. Me filmé, que me acuerdo que mi vieja me decía, terminé ese video, no tolero verte en esa imagen. Verme tan parecido al Chigoló que era un ser. Sí, sí. Ah, era, no, no, seguían dando vuelos. Sí, sí, sí. Y el video era como la parodia de que él era todo top, ¿viste? Se supone. Y el mío era como, nena, parada de colectivos, sandwich de mondiola, oh, na, era como, era el Chigoló pobre. Y cuando lo subí a Instagram y de repente me empieza a llegar por WhatsApp. Y yo no sé si quería que tanta gente lo vea. Yo tenía en ese momento, tenía 1.500 seguidores y con ese video y dos más, ese mes me voy a 12.000. Y ahí le digo a un amigo Chigoló, un cálculo, si todo sale bien, al verano era septiembre, al verano llego con 30.000 seguidores y capaz puedo meter una fechita. Y llegué con 300.000 al verano. No, no, aparte les cuento a la gente, este muñequito que está acá, Gregorio, que es un, yo lo quiero, lo vine a hacer, lo amo. Es un pibe que te llena el Gran Rex, hay que llenar el Gran Rex, son 3.200 personas. ¿Cómo es eso? Te pones adentro del Gran Rex. Yo ahí fui a ver la película de los superagentes. Claro, y llenamos. ¿Cómo ver toda esa gente? La primera es que te pusiste delante de, por supuesto, de 1.000 personas. Sí, sí, sí. Yo te he visto actuar antes del éxito, haciendo estándar. Para 25 personas. Para 25, bien. Sí, sí. Pero, ¿cómo fue ver tanta gente que decís, y lo conseguí con el teléfono? Yo creo que hay como los primeros 5, 7, 10 minutos de función que la patita te tiembla. Están entrando los chistes todavía, pero igual hay miedo igual. Viste que en una función más normal, usted lo sabe más que yo, el primer chiste te relaja, la primera risa. Ahí me pasaba que había risa y yo todavía no me relajaba. Había una como que me estaba, me sobrepasaba un poco la situación. Después relajó y las dos funciones salieron muy lindas. Estoy muy agradecido, está buenísimo. Igual así todo no sirve para un carajo. Dos años que sigo soltero, no vengo levantando nada. No, no, no. Arrancó de novia, arrancó de novia y sentí como que te agrandaste. O sea, bueno, ahora tengo. Vienen todas las nenas y a tu novia y dijiste, bueno, ya está. Ya tengo popularidad. Estoy soltero. A mí me dijeron, 50 años, 50 años y seguís soltero. ¿Y qué me importa? Si tengo dos hermanas que me dan todos los gustos. Y me dicen, pero tus dos hermanas no te pueden dar lo que te puede dar una mujer. ¿Y a vos qué te dijeron? Que son las dos hermanas mías. ¡El Alfredo! ¿Cuáles son las muletillas? Todas tus muletillas. Ah, yo lo sé, de todo. ¡Libre! ¡Libre! ¡Mónica Antonopoulos! ¡Darío Lopilato! ¡Libre, Lopilato! ¡Virma! ¡Kyle, Lorty! Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí, sí. Vaya, 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 vaya. Sí, ahora que viene la fiesta. Para hacer esa, para que no se asusten los perros, para que no se las de Pichu. Claro, sí. No jodés ningún animal. ¿Sabés lo que sale? Una carita voladora. Sí, sí. Sí, sí. Cuando explota lloraba un poquito, te le caen las lágrimas. Aparte convengamos que el señor arrancó cuando hicimos por primera vez teatro. ¿Qué me conoces? Empezamos haciendo imitaciones. Es un gran... Primero, Pichu es un gran cantante. Bueno, para eso, en tu cara me suena la rompía. Es un gran cantante y coafer. Y coafer. Te corta el pelo. El primero que me vi en el teatro de verano. En Carnaval. En Carnaval, vamos a ver. ¿Cuánta gente hay en el teatro de verano? Y ocho mil personas. Ocho mil personas, pero estallada de la risa. Un monstruo. Y lo conocí en el Canal 4 de Montecarlo, haciendo el Capitán Amianto. Un personaje que hacía con Almadie y aquí más, ¿no? Por televisión, un programa para chicos. Seba hacía de pedroso. Y después, era una chica también que conducía a un programa infantil. Era un topa, así, un piñón fijo, ¿no? Pues yo sé que un día llegaste en pedo. Un día, sí. Un día, no. ¡Auto Crédito! Gracias a los amigos de Autocrédito. Un beso muy grande a toda la gente de Autocrédito. A ver, esto es un clásico nuestro, ¿no? Un clásico del programa. Talks que tengas. Alguna cosita. Veo que tenés tu departamento nuevo, que es precioso. Lo tenés hace unos años. Me encanta cómo está decorado. Está muy lindo con esos cuadritos. ¿Cuáles son los talks que tenés? Que descubriste que quizás viviendo solo... Me empecé a dar cuenta que los tenía. Me gustaría tener más talks y ser más ordenado. No estoy diciendo tanto. Tengo un tema que me jode mucho en las redes, que es verdad que estoy afrontando una temprana calvicie. Y tiene que ver, porque con los videos en selfie, todo el tiempo grabándome, tengo este tic del pelo para arriba y cada vez me estoy quedando con menos de tanto hacerlo. ¿Ves lo que te digo? Ah, fue por eso entonces. Fue eso. Muchas selfies. Pegate un peine ahí. Sí, que es algo. Es como decía un amigo mío, que Larry tiene una frente basta. Basta el culo y bueno. Y escuchame. No, no. Yo creo que empecé a madurar ahora siete meses. Maduré a los 28 años. Y está esta cosa de que necesito, si me voy al departamento, que está ordenado. Antes era como, me estresa volver y ver que soy tan... No se me hace una mala palabra. Eso pasa si me volví a descompañar. Tengo un poco por eso. Si se tenés más febrero, te lo haces un poquito más. Sí, por lo menos el caso sencillo, que tenés la barroca o algo así. Que estés escondido, que estés abajo de la cama. Vamos a batir un tapado. Y eso, los huevitos también que están tirados. No, tampoco. Hay unas esquinitas que te traicionan. Ah, sí, claro. Eso es lo que traicionan. Las esquinas son traicioneras, son para problemas. Tengo una pequeña que me pasó con una muchacha, se pudo, que es divertida, si te la puedo contar. Sí. Esto de los pibes ahora es mucho por Instagram te conocí. Claro. Hablo con una chica, le digo de ver, no nos conocimos, me dice, mirá, prefiero si vos podés venir con un amigo que yo voy con una amiga. Se ve que me vio medio cara de secuestrador y quería que se haga cuatro. Claro, claro. Fuimos a comer y viste cuando nos pega la otra persona con la otra. No hay que salir de a cuatro, porque ya es difícil que dola con gente. Claro. Que pase entre cuatro. Entre cuatro no es terrible. Un bingo, imposible, línea, no es imposible. Pero bueno, empiezan a pegar muy mala onda entre mi amigo y su amiga, pero mala onda, mal. Y en un momento agarra la pibia, te lo juro por esto, te lo juro, me dice, nosotros nos tenemos que ir, se está prendiendo fuego mi apartamento. No. Que yo digo, si te querés ir, andá, no me metá al bolazo. ¿Cuándo viste un incendio en Buenos Aires? No es Wisconsin, no se puede mirar. Nunca, 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 los lobobomberos me da el pedo. Es agarra un masito. Es decir que está descompuesto. Entonces, ¿qué hago yo? Porque yo tengo muy poca dignidad, pero algo me queda. Le digo, che, podemos hablar aparte, nos vamos a la mesa. Y le digo, mirá, yo entiendo que mi amigo es un boludo. Es lo que tengo, es lo que hubo, es lo que había en stock, es lo que quedó. Perfecto que se vaya, no me metá. Y yo, ¿ate a Miguel? Era Miguel Granado, claro. Estaba gritando, cagorpe, se asustó la pibia, claro. Y le digo, pero lo que te pido es que me digas la verdad. Y me dices, está prendiendo fuego en serio mi casa. Me dio tanta culpa, poner en duda, que le dije, te acompaño. ¿Qué carajo voy a hacer yo un nincendio? No sé, no me da nada. Esto te lo juro por Dios. Uber, vamos para, perdón, un auto, vamos para la casa de la pibia Villurquiza, todos los departamentos parecidos. Llegamos a la misma hora que los bomberos. Te habla de la velocidad. No, de la verdad. Del apuro, ¿no? Llegamos con los bomberos y listo, lo vi, no lo podía querer. Agarra el bombero, puertas, todas puertas parecidas en Villurquiza, pega una patada, tipo en las películas, tira la puerta abajo, una y media de la mañana, sale una señora y dice, es acá al lado, no es el acá. ¡No! Y yo me quería morir de risa, porque para mí todo esto es comedia, pero se está prendiendo fuego en la casa al lado, no era tan gracioso. En tu barrio, en Montevideo, en los bomberos. ¿Dónde está? Contále. Ah, sí, es verdad. Claro. ¿Los salcos? Sí. Sí, nosotros debíamos plata. Qué vero. De Racing, ¿viste? Y entonces, bueno, y no nos querían dejar empezar. Racing de Montevideo. Sí, claro. Dicen, no, no empiezan el campeonato. Y el presidente dijo, no, sí, vamos a empezar, porque no, bueno, después se paga. No, 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 empiezan el campeonato. Bueno, en un momento, una tarde, pagan los bomberos en el club, entran los bomberos, nos sacaron los arcos. Nos sacaron los arcos y se los llevaron. En deuda. No juegan, acá no juegan. Sacaron los arcos. Es buenísimo. Hay chistes, bomberos. Sí, hola, con los bomberos, se me incendia la casa. Bueno, ¿dónde se originó el fuego? La prehistoria, boludo, pero venía para darme un... Se pone el discurso. Está como ese, a mí, dice, hola, sí, los bomberos, sí. Habla González, se me está incendiando la casa. ¿Qué hago? ¿Vienen ustedes o voy para allá? ¿Qué pasa? El dueño de la casa rodada. En un bar, en la barra de un bar. Sí, dígame. Tomando algo y uno le dice, discúlpeme, que me entormenta esta comida y me interrumpo. Sí, ¿puedo ser atreviado con la pregunta? No, no, dígame. ¿Usted es bombero? ¿Sí? ¿La verdad? ¿Cómo se dio cuenta? No sé, por esa mirada, la prestancia, las botas, el casco, el ato. Claro, claro. No sé si me va a salir. No sé si me, perdón, no sé si me va a salir, pero como aquel que dice, che, loco, ¿te afectó mucho haberte mudado al lado de los bomberos? No, la verdad no me afectó en... ¡Neeeee! ¡Neeeee! Escuchame, ¿tenés un talk vos? Tengo dos. ¿Cuál? O más. Pero que me acuerdo, todos los días tengo que hacer las camas. ¿La hago yo? Sí. Apenas te levantás. Sí, cuando puedo, hago las camas. Y después... Es más, Luca está durmiendo y capaz que le haces la cama con los tapados adentro. Levantate que tengo que hacer. Sí, da, da, de pendejo. Y después, otra que vos saques yo colecciono camisetas. Sí. Le encanta. Aquellos que lo quieren conocer a Pichu, ¿quieren regalarle algo? Sí. Camiseta de fútbol. Del equipo que tiene. Tiene todo. Tengo una... A ver, me va a traer este dato, una de los Andes, que no tiene de los Andes. No tengo de los Andes. Mil rayitas. Mil rayitas. Es verdad, no tengo. Gran camiseta, linda camiseta. Y bueno, y dos por tres, toda la semana, no sé, es como un toque. Voy y empiezo a devolver. Las saco, las empiezo a ordenar. ¿Las comedar? Sí, sí. ¿Las ordenar qué? ¿Por qué? Las doblo. No, no, no. No las puedo ver como... No, no, no. No, así. Pero las ordeno. Bien dobladitas. No las tiene en percha como el Diego o como la mujer de Diego. En percha tengo algunas que son especiales. ¿Cuál es la más grosa? ¿Cuál es la más grosa? Tocamos la pregunta, pero... ¿Me van a mirar? No, pero te cago. Te cago. ¿Me van a mirar cómo te vas a sacar? Pará, vení, pará, vení, vení. Esperen, 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 esperen. Pará, pará, pará que me contenten. Pará, vení. ¿Cuál es la camiseta más grosa que tiene? Y bueno, para mí la más grosa, la del Diego firmada, la del Diego... Tengo cuatro por el Diego. Somos uruguayos. Tenemos un hijo de los uruguayos, ¿no tenés? Sí, tengo la de Suárez. Me mandó Suárez en Barcelona, me la mandó a filmar. El profe Tabárez. Tengo la de Edison Cavani, tengo la de Messi, que me filmó también. Con Tabárez no te filmó nada, Tabárez es el uno. Tabárez tengo una foto con el maestro. Y de Brasil le mandó video con el maestro. Tengo, tengo muchas. Grande maestro. ¿De Wander? De Wander no tengo. Tengo una de Alberto Alonso, filmada por River. ¿Qué? Después de... No, de Boca tengo por Caritos TV, todo. Tengo de todo. Está Lorenzo. Y este, así como lo ven, no era tan fanático de fútbol. No era tan fanático de arranco. Me pega mucho. Me pega mucho con esto. Claro, este nació en Estados Unidos, vino acá, estudió, pero no era tan fanático de fútbol. Y laburando, ya ni es pie. Ya lo tiraron. Empecé a ir a los eventos deportivos. ¿Te gustó? Jorge está muy enojado, porque bueno, nada, el muñeco la verdad que le está arruinando la vida. No, no, sí. ¿Qué sabe de River? Fui a la final de la Champions. Ahora saben quién es el muñeco Gallardo, te muestro. Fui a la final de la Champions. Fui a la final de la Champions. Fui a dos finales de Champions, final de Copa América, final de la Lidia. No, y aparte lo que se sorprendió, lo que te sorprendiste cuando viste que Messi que te seguía. Sí, sí, sí. Claro, lo siguen. Me empezó a seguir en Instagram. Bueno, en los 90 era este muñeco, que donde iba quizás lo veían y los jugadores paraban para saludarlo a Pichu. Hoy también. De grandes jugadores, los panamos y decían, Pichu, hacerme la cañita. ¿Entendés? Yo que un gol de defensa y justicia donde todos los jugadores hacían la cañita. Sí, mucho, mucho. El primero fue la sub-19 que hizo acá en Argentina. La sub-19, la cañita. Y después un día lo que más me mató fue una vez estaba viendo Champions League, ¿no? Fiorentina y, no sé, el Zenit. Y de repente, viste, Gonzalo Rodríguez, ahora Juan San Lorenzo, en la Fiorentina. Tira el penal y hace. Digo, no. Ya está. Pero, esperá. Esa locura. Esa locura de Pichu, de ver algo que él prácticamente inventó y lo ve en la Champions League. ¿Qué te movió a vos? ¿Vas a decir, oh, el saludo del mes? Bueno, hace un poquito me llevaron de la Liga a cubrir para redes sociales varios partidos y estábamos en el estadio La Cerámica, Villa Real, y me dice la muchacha, dice, mirá, nosotros vamos a estar en un pasillo por el cual pasa el presidente de Barcelona, pero no nos podemos acercar. Si ellos se acercan, pero la verdad es que ganan 50 periodistas un montón de camas en la locura. El mundo entero. El mundo entero ahí, mirá, y empezaron a venir y lo veo a Suárez y como yo a Suárez no lo conozco, de verdad no es de magoje, amo Uruguay, viajo mucho para allá y todo, y la típica, cuando no tenés ningún compromiso te animás a hacer alguna payasa más. Entonces voy a gritar, vamos arriba, Luis, cuando digo vamos arriba veo acá atrás tal Leo. Claro, Leo Messi. Leo Messi, sí. Y me achico así y tenían que hacer, nosotros estábamos en esta esquina, tenían que doblar e irse para allá, nada que ver, no ahí venían para el lado nuestro y de repente veo que Messi se suelta el grupo y encarga para acá. Yo estaba con el celular así, yo creo que está viniendo para mí, creo que está viniendo para mí y me saludó, y me saludó, y yo digo, ¿cómo estás, Grego? ¿Todo bien? ¿Está todo grabado? ¿Podían edición de cámara? Ahora, ¿tenías cámara? Yo estaba filmando así, pero habían, no, no, con el teléfono nomás y habían un montón de cámaras, de hecho de ese momento hay como 19.000 fotos y me joden todos porque yo la primera vez que me lo crucé a Messi en eliminatorias, que lo mismo, no podían hablar con prensa porque había un trabajo donde estaban con la vida de la prensa, se acercó, solamente le saludó a mí, hice un espamento, desde ahí me jodió tanto mi granado que me jode que cuando lo veo a Messi digo, ¡Ah, sí, Messi! Y entonces dije, voy a actuar nomás, pero demasiado, lo saludé a Messi como si fuera el portero. Me dijo, ¿Ves, Grego, ¿todo bien? Mirá, Leo, ¿cómo andás? No, tranquilo. ¡No! Y se quedaron todos en la liga diciendo, ¡Oh! Dale un abrazo, pedí una foto. Te da, te da, ¿viste? Y fue que es el único tipo que a mí me genera esta cosa de no poder manejar ni un poquitito la situación como estar borracho. No, Suárez no lo, además ha cambiado el tío. El Diego es lo mismo. Sí. A mí me pasó una cosa, por ejemplo, de esas cosas lindas que si vos sos futbolero no hay mejor trofeo o regalo. Por ejemplo, Uruguay-Argentina. Vamos con Luca. Luca es mi hijo, ¿viste? Es fanático de Argentina. Siempre hay quilombo porque yo soy Uruguay-Argentina y él ama a su Argentina, a su Messi, a todo. ¿Juega en San Lorenzo? Juega en San Lorenzo en la cuarta de futsal y un beso a Bianca que no se ponga a celos. Bianca era hermosa. Y asesora de imagen se recibió. Es hermoso. Y bueno, entonces agarra y... Y bueno, que empecé a trabajar con vos. Claro. Sí, sí. Ya acabé la negra. Entonces agarra y dice... Yo tengo a mitad con Edison Cavani, ¿no? Entonces, bueno, un amigo me dice, che, después del partido, aquel empate, 0 a 0, dice, che, dice, Edi dice que vas a un asado, vas a un asado con la familia. Y bueno, fuimos a un asado, llevamos la guitarra, cantamos, ¿viste? Bueno, la mejor. Yo aprendí que a veces los jugadores no hay que pedirle la camiseta porque, viste, que es medio como que si sale de ellos, bueno. Entonces, me estoy yendo y Edison me dice, no te vayas que yo tengo una cosa para vos. Y me da la camiseta de Uruguay y el short sudado del partido con Argentina. Laval lo dijo. No, no se lava. No, no se lava. No, la voy a traerlo mañana. ¿Lo lavaste? Y lo lavé. No, no se lava. Es como, lo que da la bandera, no se lava. Pero aparte, la tengo guardada porque no me, soy una tonina celeta. No, pero, mirá. Cabal es así, soy una tonina celeta. Me la puse, parecía desde aquí. Claro. Fíjese como muy parecido. Claro. Parecía ahora, güey, ponle patota potente. Patota potente. Pasa que tenés que tirar un palo pero conseguir un futbolista con el mismo físico para que te canse. Va a ser difícil. Por lo mejor que gozas. Un saludo. ¡El mago Ernie! ¡Bravo! Gracias por traer el mago Ernie, Valería. Ahí está. ¿Qué dice, mago? Muy bien. Un mago internacional. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien. Larry, bien. Bueno, Ernie soy yo, sabías, Sí, obviamente. El entretenedor. Perfín. Después voy a ir a ese contenedor. Son chistes malos pero me siento cubierto. Este mozo, a la rana le falta. Así que bueno, el asado no llego. Sí llego, mirá, vamos a hacer así. ¡Vamos, Ernie! ¡Bravo! ¡Bravo! Un flasgo, un flasgo. Bueno, tengo que hacer magia, tengo que hacer magia. Hace calor, ya se acerca próximo el verano. Ya estamos, ya está. Mucho calor, mucho calor. Por eso el médico me recomendó aire de la sierra. ¡Bueno! Estaba probando chistes nuevos. Bueno, muy bien. Bueno, voy a hacer algo, toma, una pista. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un truco, porque la gente me dice, irás al gimnasio, me voy a sacar el saco, pero hace mucho no ir al gimnasio. En realidad ahora voy a Ayudo, soy asistente, ayudo. ¡Ay! ¡Ay! Agarré, lo tengo. Vos sabés que iba al gimnasio, un amigo mío se llamaba Pichu. El tipo hacía así, le decíamos, tengo que brazos, Pichu. Mostró a las piernas, qué gambas, Pichu. Mostró a la espalda, qué lomo, Pichu. Un día se bajó a los pantalones, ¿qué pacho, Pichu? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, eso a día de ti me terminaste, juroso. Sí, está asustado. Bueno, y hace un truco de cartas, ¿sí? ¿Conocés las cartas de póker? Sí. Te las presento, si no, bueno, cartas de póker, vamos a mostrar acá a la cámara, todas cartas totalmente distintas, te voy a hacer una reflexión, primero. Dale. ¡Esa! Vamos a... No había otro mago. Bueno, sacá la carta, vas a mezclar, mezcla tranquilo, mientras que él mezcla, yo les bailo, mi show no tiene baches. ¡Ven ahí! Bien. Y agarrate la carta que vos quieras, Diego, la que vos quieras. Bien, cualquiera, pues, bien. La vas a mostrar en la cámara, ojo, estamos en la de la carta. ¿Listo? No te subites, ¿ya está? Ahí está, ahí está, perfecto. Y la vas a firmar, una marca, la que vos quieras, ¿sí? No se puede confiar en nadie. Excelente. Ahí, la cara, la cara. ¿Dónde la sacó esa biromé? ¿Dónde la sacó esa biromé? ¿Esta biromé la saqué? ¿Por qué? Ah, no, pensé que le había afanado el banco. Esa es la otra, la otra. Bueno, ¿listo? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, teneme, por favor, señor Itali. Bien, ¿puedo molestarte un segundo? El segmento es así. Bueno, permíteme, por favor, la carta que está ahí marcada y me gustaría, Pichu, decirme alto cuando quieras. Sí, alto. Ahí está, muy bien, la dejo por acá y voy a hacer la famosa mezcla de estación de servicio que es así, 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 así y así. Eso. Vamos a mezclar. ¿Tu tallo no está más? Y fíjate, hay algo acá adentro, no hay nada, ¿no? Nada, nada. Vamos a ver si me sale esto, porque nunca me salió, el único éxito que tuve en mi vida fue un cuaderno. Si me acuerdo fue un día de gloria en la calle Rivadavia. Bueno, acá, ¿no? Esto lo dejo acá y acá viene el momento increíble, carta firmada y mezclada. Alfredito, traje acá un cuchillo y me gustaría que la cinta lea, la tengas bien fuerte, apretalo bien fuerte, ¿sí? Apretalo bien fuerte, eso, está muy bien, carta firmada y mezclada, fíjate, algo se atravesó, fíjate que algo se atravesó, fíjate que el mazo está cerrado, fíjate que aquí no hay nada, sí, quedó una carta atravesada y si no, me equivoco, justamente la... No te vas, no te vas a contar la del mago amigo tuyo, Pichu. Un mago, me voy a decir un nombre, había un mago que... Esto es verdad, ¿Esto es verdad? Sí, amigo mío que, bueno, le iba muy bien, pero en un momento se complicó la mano y bueno, y está, después de dos o tres meses consiguió un evento, entonces le dice, loco, me tenés que hacer el show de las palomas, el de las palomas, y dice, venía podés, ¿por qué? Pero la tuve que monopar. No, ¿en serio? Es verdad, no, es muy serio, ¿no? Tráigame, por favor, la cosa, tráigame el balde, por el amor del malo. No, pero el conejo me pasó, pero no con la paloma. Pero jamás la paloma. Jorge, así como los señores, talís, miren lo que tiene ahí. Este balde impecable, es imprescindible para mi vida, ¿sabes por qué? Para mí, es el inventor de, que se va a almada, juntas hacen una dupla hermosísima, yo siempre digo que, por más que estén haciendo cosas diferentes, y tienen un show al otro día, se juntan dos minutos, y te hacen un show. Inigualable. Inigualable. Entonces, y el loco, canta de repente un tema, y te pasea por ocho músicos diferentes, cantando ese mismo tema. Bueno, a vos, a más, a Rafael. Sí, claro. Tu ídolo de Rafael, lo fuiste a ver en España. Lo fui a ver en España, sí, y lo hicimos una nota. Hágame Rafael, hágame Rafael. Tuve la suerte de hacer una nota a Rafael. Y Rafael, yo tengo, ahora tengo una rutina nueva, que es con el tema de Esperales. Sí. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Acércate, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. Charlie. ¿Y cómo es él? ¿El qué? 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 ¿De la Torre Tela? ¿A qué hija? El tiempo libre. Fáquio. Seidomor. Vicentico. Pregúntale ¿Por qué ha dejado un trozo de mi vida? Es un lado que me lo ha robado todo. Vamos, fuerte el aplauso. Fernando, Pichu, estroneo. Vamos al corte y ya volvemos con más carne a la parrilla. Vamos. La fiesta ya empezó. Con carne a la parrilla llegó la dimensión. ¿Qué ha pasado? Había esos plomos que llegaban al teatro. La fiesta ya empezó. Una cosa que venga este señor con los ramos de flores. Me voy yo. Me voy yo con él. Me voy yo. Me miramos en el escenario y lo agarramos. Claro. Al revés. Es al revés. Pero pará. Y estaban los plomos. Y estaban los plomos con los diarios. Viene uno así a traerte a traerte no sé un regalo lindo. Estaba con los diarios. Primera fila con los diarios. Cuando vos ves en la platea que hay señores que tienen diarios bueno, imagínate. No. El diario tapa todo. No, pero avisábamos y venía enseguida el acomodador y nos sacábamos. No, me di. Claro, sí, claro. Era que te acomodabas. No, hablamos de flores. Pero pará, regalos habrás recibido. No, no, sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Solo flores? No. No, no. Yo siempre contamos algo que Norma también lo contaba y es como difícil de creer pero nos pasó, nos sucedió. Yo era muy jovencita. ¿Qué sé yo? Hacía, no sé, tenía 21 años porque yo te digo una cosa. Yo tiré 21 años y no creo que haya habido una mujer más bella que yo a los 21 años. Eso lo sé. No tiene nada que ver lo que soy ahora pero lo que yo fui, yo recién ahora veo fotos mías yo dije, pucha, lo que yo fui. ¿Cómo no me di cuenta en ese momento? Ah, sería multimillonario. No, no, sí. No te quepa la duda. Pero a mí, pero qué regalo. No te quepa la duda. ¿Qué regalos? Bueno, terminamos de, bueno, de la función o del teatro, salimos, mamá siempre con nosotros los camarines. ¿Tú mamá se acompañaba? Todo el tiempo. Ah, ¿sí? Sí, por eso yo nunca supe después del teatro ir a tomar un trago como hacían mis compañeritas. Claro, claro. Nada, mi madre, muy castradora en ese sentido. Bueno, salimos y estaba el que, el sereno del teatro, ¿no? Sí. Éramos las últimas, el portero. Y dice, chicas, acá dejaron este sobre para ustedes. Bueno, agarramos el sobre, Norma lo abre y ve una llave. ¿En un sobre la llevo en un auto? Sí. ¿A cada una? No, por mi madre, que es verdad. ¿A cada una? No, un solo solo. No sé para qué. Pero era para las PONS. Y era la llave. Y entonces mamá dice, ¿qué es esto? Dice, bueno, vino un señor y me entregó esto y dijo que vayan, puedo nombrar la cochera que está a la vuelta por la avenida Corrientes, grande, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, ahí está... Ah, la verdad es que abajo de la cochera enorme. Ahí en esa cochera está el auto cero kilómetro que, bueno, no sé si ser admirador o conocido de las chicas, pero bueno, es un regalo que les hace. Qué bueno. Y anduvo bien el auto muchos kilómetros. No, no, no. Yo, chocha, yo dije, ay, Norma también. Mamá dice, sírvase, devuélvaselo. Mis hijas no necesitan. Mis hijas tienen auto y yo tenía un pie en 600 cabalos. Me quería matar que cada dos por tres me dejaba por la... Me dejaba por dos. No, 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 no. Fue terrorífico, mira, la verdad que nos peleamos con mamá. No, pero aparte... Y bueno, no lo conocía el auto. Había hombres que se la jugaban, había tipos que se la jugaban y que tenían plata de verdad. En ese momento también era más fácil comprar un auto y hoy por hoy ya es utópico. Pero en ese momento no va. Pues no sé si lo va a contar. Mira, yo creo que nada es fácil de comprar un auto a alguien que no conocés y que sabés que nunca... Demasiada generosidad. Pero ahí está. Ahí está. Era un admirador. ¿Almiradores? No te quiero sumar en la lista, pero hay gente que le han regalado departamentos, autos, este... No, yo no. ¿No? Bueno, pero hay... Han contado de mujeres que le han regalado departamentos y todo. ¿A usted le han regalado algo? No. No, no. A mí sí, a mí sí. El único que me regaló un piso es mi marido. ¿Por qué? Porque ya habían nacido mis hijos y yo tampoco. Pero no, ahora sí la tengo. Bueno, pero bien. Está bien, pero es una familia. No, no, sí, pero es que no tenía dos amantes. A ver, ¿qué te quedaron? A veces la me regalaron. ¿Qué te regalaron? Para mi cupido, dos cajas de alfajores, no lo podía creer. Ahora acosté a este temprano, mañana tenés que salir a venderlo. Es tristeza. Sí, sí. Pero no, otro regalo. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Otro regalo, espero que te guste, no sé cómo lo vas a tomar. Un paquete hermoso con un moño. Lo abro, era un mate, pero este mate no tiene agujero. Por eso te digo, no sé cómo lo vas a tomar. Chalabando, nenito, mi papá era la atracción del circo. Metía la cabeza adentro del león. Ah, mirá vos, ¿y vos mitiste alguna vez la cabeza adentro del león? Sí, para ver si lo encontraba mi papá. Vamos al corte y ya volvemos con más Carna a la parrilla. Con Carna a la parrilla la fiesta ya empezó. Con Carna a la parrilla señoras y señales en Carna a la parrilla. Vamos a teatralizar el momento que hacían Carna como Javier Portales y Adriana Brozky un aplauso por favor. Como nos conocemos mucho con Adriana, yo hice de Javier Portales y del papá en la escena del maestro, el hermano santa. Así que llegaba y decía, no me digas que te gusta ese. Ay, pero papá, por favor, pero vos no te das cuenta que es el hombre de mi vida. Pero, ¿cómo decís eso? Loca como tu madre. Pero papá, por favor, papá, te lo pido, por favor, no te das cuenta que yo sin a esa persona no puedo vivir porque nadie me quiere porque la gente dice que soy fea. No, no soy fea. No, papá, soy fea, horrible y espantosa. Pero estás con este borracho que hay que, ¿eh? Tienes al estar degenerado que te quiere, no quiere para otra cosa vos. Pero no, papá, no es así, te juro que no porque nosotros tenemos un amor así como celestial. Guau, guau, ¿qué amor celestial? ¿Qué vas a tener? Celé, amor celestial. Yo le voy a pagar como la quiero. Inventamos cualquiera. No saben lo que nos hemos divertido los cinco años que trabajamos con Martín, yo trabajé con Martín Bosi y Adriana vino a trabajar un año y pico con nosotros que fue una bendición para nosotros. Algo para mí, no sabés. Increíble. Yo tengo la foto del primer día que vino a vernos a nosotros al teatro antes que se incorporara al elenco y vino hermosa como siempre. Y subió al escenario. Subió al escenario. Yo estuve en esa función. Explotó el teatro porque estaba viendo el show junto. Raúl, yo siempre digo que el día que Adriana lo hacíamos, Martín Bosi hacía de Olmedo, yo de Portales en el sketch que hacían de Álvarez y Borges y en un momento hacíamos subir a alguien, generalmente alguien del público no conocido. Ese día estaba Adriana, explotó, teníamos el teatro astral lleno, 1300 personas de teatro. Enorme teatro lleno, lleno. Y te juro, nunca escuché una explosión de aplausos tan grande como cuando entró Adriana y dijo maestro, maestro. Cuando llegó, subió, hasta ese momento era como que todo el mundo estaba esperando el gol. Subió, se enfrentó a Martín y dijo maestro, maestro. ¡Bum! No sabés lo que fue ese teatro. Lo que ha significado y sigue significando esa palabra que parece todo tan tonto, decir maestro, maestro y sin embargo la gente le ha quedado en el corazón. Es impresionante. O sea que yo hace 30 años que murió el negro. Hace 30 años que hablo del negro. Todos los días, todos los días de mi vida. Y volver a ver a Martín Bosi como el Mano Santa y a Karna de Javier que cuando lo vi a mí se me pelaron no sé el cerebro, se me levantaron los pelos. Fue una cosa infernal lo que vos hiciste, Karna. Y disfrutamos mucho con Manuel Wills, nos fuimos de gira, hemos estado en todas partes. Es muy graciosa Adriana porque de repente ella no sabe hablar inglés. Pero de repente cantamos una canción de los roles. Sí, como cualquier. Y ella empezaba cantando una canción que te guste en inglés. Este... I can't get to you el primer contrato de mi vida me lo consiguió héctor la ñafieta para ir como telonero de raúl la vie a lima perú al gril del hotel bolívar de lima perú y bueno el negro en esa época cantaba boleros cantaba tangos todavía pero tenía un éxito impresionante y fui canté cantaba con el grupo con un grupito no el grupo de ahí del gril bolívar si había una banda y entonces cantaba strangers in the night fly me to the moon y call me tres canciones después venía el negro y bueno se llevaba todos los aplausos y acá estamos con la música qué tema tema de dos acordes solo dos acordes ven conmigo ahora si vamos a vivir quédate a mi lado y te vas a divertir tómame la mano tómame las dos tómame las dos quiero que esté cerca quiero que esté cerca quiero oír tu dulce voz esta parte es muy fácil señores señores esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado este programa lo hicimos con muchísimo amor quédense en casa disfruten mucho de la familia sígan síganos en las redes sociales tenemos carnalaparrilla en instagram carna ok claudia eres ok síganos en las redes sociales síganos escribiendo gracias a toda la gente de mendoza corrientes a los cordobeses a un montón de gente que nos escribe ya algunos me están diciendo que me van a enseñar a ser asado por favor enséñenme a ser asado por favor les pido y mándenos chistes mándenos chistes ahí a carnalaparrilla les mando un beso enorme dios los bendiga dios bendiga la argentina nos reencontramos dios mediante próximo domingo 13 horas por la pantalla canal 9 hasta el domingo